Y estos días de lluvia son una cagada. Menos mal que mis amigos de tienda de regalos present me trajeron esta hermosa taza mágica para que me tome un rico té. Mirá, la taza es negra, le pones agua caliente y en este caso aparece el afiche de Titanic. ¡Uy, de Titanic! ¡Qué maravilla! ¡Hola, hola, hola! Como la película que vine a buscar hoy, Titanic, con Clifton Webb y Barbara Stanwyck. La voy a ver con mi amiga, la pequeña plumifera, y la vamos a ver original, alquilada en mi videoclub amigo, como todas las semanas. ¡Háblalo de plumifera, yo voy a ver El Pájaro Canta Hasta Morir! ¡Hijo de ti! ¡No, no, no! ¡Vos no escuches, no escuches! Y nos... El Pájaro Canta Hasta Morir. ¡Nos vemos la semana que viene cuando venga el volumen a ver! ¡Anda, escucha el Tomágan, anda! ¡Suscríbete al canal!